Hola, soy William Mesa, director del canal Voxmove, y continuamos con nuestro ciclo de entrevistas, y hoy nos acompaña una banda desde la ciudad de San Juan de Pasto, Bienvenidos, Tres Piedras, bienvenidos aquí al canal Voxmove, primera vez que los tenemos aquí. ¿Cómo están? Así es, muchas gracias por la invitación, nosotros felices de estar en este espacio, conocer como esta movida diferente de los medios, muchas gracias por la invitación. Bueno, aquí tenemos a Juliana, Alex y Juan. Alex, ¿cómo vas? Muy bien, gracias, y gracias por la invitación, por abrir espacio a estas nuevas músicas, nosotros somos una de las tantas bandas que está explorando nuevos sonidos desde el sur de Colombia, y muy felices con este tour para promocionar nuestro próximo trabajo discográfico que se titula Montaña de Fuego. Ok, Juan, ¿cómo va? Bien, un poquito asustado, porque no soy mucho de cámaras y hablar así tanto, pero bien. Bueno, eso es parte ya del oficio hoy en día de las bandas, ¿no? La industria ha cambiado mucho, antes era radio, y en radio vosías y no había problema, pero hoy en día si se da la radio un podcast, ya hay cámaras y te visibilizas. Bueno, vamos a hablar un poco de la banda, estábamos hablando ahora, mientras se tomaba un café, que el grupo surge en el 2012, y arranca como feedback, estábamos hablando. Cuéntanos un poco de los inicios, porque sí me gusta cuando viene una banda nueva que hablemos un poco de eso. Bueno, sí, digamos, en ese entonces, en el 2012, inicio mi carrera de licenciatura en música en la universidad, luego de estudiar administración de empresas. También me acerco mucho al teatro, desde la exploración del cuerpo, de la voz, del sonido, y empiezan a generar inquietudes, ¿no?, frente a cómo explotar, pues, mi instrumento, que era el bajo eléctrico, cómo lograr, pues, que este instrumento, pues, muchas veces menos preciado por escuchas comunes, pues, tenga una mayor importancia y relevancia, y de ahí empieza el laboratorio sonoro de lograr que este instrumento, pues, suene como una guitarra, ¿no?, bajo y guitarra, que es lo que yo hago en mi instrumento, y luego, pues, más adelante ingresa un baterista, empezamos a explorar entre bajo y batería, algo de group, algo de... de rock, ¿no?, de noise, y de ahí para allá, pues, la historia de la banda, del proyecto musical, como tal, empieza ya a transformarse, entra un saxofón, luego una voz, luego sintetizadores, hasta llegar, hace tres años, como el proyecto Las Tres Piedras, en donde ya entra Juliana Chamorro y Juan Moncayo, para explorar también ese mismo proceso de exploración del bajo eléctrico, tomarlo desde sus instrumentos, desde sus voces, entonces, desde los sintetizadores, y eso es ahora, actualmente, Las Tres Piedras, un exploración sonora y un compartir de emociones. Bueno, estábamos hablando ahora de influencias de bandas, pero... pero como bajista, ¿qué influencias? Bueno, pues, la verdad, ahora, actualmente, tengo mucha influencia de Royal Blood, que es una banda que explora también el bajo, ellos son dos, es un dueto de bajo y batería, entonces, me interesó mucho, pues, esa exploración, yo la conocí después de iniciar este camino, pues, de la búsqueda del bajo como instrumento principal, y ya me di cuenta, pues, me ayudó bastante a comprender también la síntesis del sonido, escuchar, saber cómo puede llegar a sonar un bajo tan limpio, ¿no? Casi que guitarra, entonces, sí, por ahí, desde el sonido, sí, me gusta mucho esa influencia. Bueno, Juliana, Juliana tiene también una carrera, tres carreras, ¿no? Sí. Ahora me estabas contando, estás terminando, ¿qué? Diseño gráfico. Diseño gráfico. Pero eres también... Soy también administradora de empresas. Administradora de empresas. ¿Y por qué primero la administración? Bueno, resulta que yo también soy madre, madre cabeza de familia, entonces, en ese tiempo, tuve a mi hija, y, pues, bueno, como, yo creo que todas las familias colombianas siempre tienen un pensamiento de querer, digamos, tener como estas carreras como principal fuente de ingreso, entonces dicen, no, si usted no estudia administración de empresas, si usted no estudia derecho, medicina, se va a morir de hambre, entonces, como que fue, la verdad, una influencia de parte de la familia, decir, no, pues, usted va a tener una hija y tiene que hacerla, sobrevivir de alguna manera, entonces estudia administración de empresas. Entonces, yo, bueno, entré a administración de empresas, la terminé súper bien, me fue súper bien, pero, digamos, que no era mi... No era tu pasión. Sí, no era mi pasión, y no... y si uno no hace lo que quiere, o sea... Vives amargada, no eres feliz. Sí, ¿para qué? Si esta vida es tan corta, solo una, entonces, dedicarse a algo que a uno no le gusta, no vale la pena. Pero, Juliana, en esa época que ya estabas estudiando administración, ya tienes el bichito y por los laditos ibas mirando lo otro, ¿o cómo funcionó eso? Sí, la verdad es que yo, desde muy pequeña, o sea, he amado el arte en todas sus expresiones, o sea, pintaba las paredes de la casa, era como que me gustaba escribir muchísimo, tenía poesías pequeñas, me encantaba la materia de lengua, castellana y literatura, o sea, me gustaba escribir mucho, y después, ya cuando entré a la universidad, entré al grupo de teatro de la universidad. Y en el colegio también, en el colegio tenía una banda de rock, también ahí como experimental, en mis tiempos libres me iba pues con ellos y tocábamos muy experimentalmente y sin saber pues casi que nada, entonces intentábamos hacer covers, cosas así, pero era como así, como el amor por esa otra parte que no estaba dentro de una visión familiar, digamos, ¿no? y sin embargo, en mi familia se han habido muchos artistas también, entonces era como una contradicción bien grande, porque tengo en mi familia, hay personas que, por ejemplo, tengo una tía que era bailarina de ballet, que se llama Katy Chamorro, y una bailarina de ballet internacional, estaba en Europa, en todas partes, entonces yo era como, uy, y también un violinista que se llama Adrián Chamorro, entonces mi familia siempre han habido artistas, y sin embargo, pues por la situación que me tocó vivir con ser madre muy joven, era como una contradicción todo eso, pero siempre ha estado como lo del arte presente en mi vida, siempre, siempre me ha gustado, es lo que más amo hacer. Y el arte, digamos, tanto como la, el producto final, digamos que es resultado de un proceso de creación, como la creación en sí misma, o sea, a mí me encanta, es como los procesos de creación. Ok. Y ahora estás con la parte también, pues, que obviamente lo gráfico es arte, la parte visual. Sí, 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 eso es, sí, es como un híbrido, ¿no? Es un poder lograr un punto medio entre algo artístico y algo publicitario y de estos tiempos, que es como entrar en este mundo del capitalismo y ver qué es lo que, lo que ve la gente, las redes, la imagen visual, las marcas, o sea, el estudio de todas esas cosas, sin embargo, aportar desde una visión, a mí me parece como muy personal, que es lo artístico dentro de eso, ¿no? O sea, que no simplemente se quede en algo superficial, sino que de trasfondo lleve algo que en realidad sea una identidad. Entonces, esa es como la búsqueda, digamos, de parte del diseño gráfico en estos momentos. Bueno, y vamos con Juan Moncayo. Juan, el estudiante de la Facultad también de Música. Sí, ahorita pues estoy, apenas egresé en enero, entonces estoy en trabajo de tesis, para ver si en julio más o menos ya presento mi recital y en diciembre nos graduamos. Bueno, cuéntanos un poco, ¿cómo te conoces? ¿Cómo ya eran amigos acá con Alex? ¿Te conocías con Juliana o cómo llegaste a la universidad? Pues yo entro, fue todo también cuando empecé la universidad, como en el 2015 más o menos. ¿Ahí todavía estaba Alex ahí? ¿En la universidad? Sí. ¿Ahí se conocieron? ¿O ya se conocían antes? No. No, en la universidad. Sí, yo pues fue por medio de un amigo baterista que me recomendó a él y me pues entré con él a 2015, 2016, 2017 estuve yo más o menos. Entonces, como estaba más centrado en ese tiempo en la universidad, pues como que decidí tomar otro camino, fue otro baterista. En 2019 volví como a la gira del Ecuador, fue, ¿cierto? Sí. Los acompañé a esa gira, regresó el otro baterista y en el 2021, que fue lo del paro, todo esto que hicimos como algunos eventos en, pues en pro de este, pues lo que estuvo pasando en ese tiempo, en 2021 abril vuelvo yo y pues ya, ya estoy de planta ahorita con ellos. Bueno, me contabas ahora Alex, venían del Valle del Cauca, estuvieron tocando, cuéntanos en qué, dónde estuvieron. Bueno, el tour que estamos emprendiendo, que ya a punto de finalizar se titula EFM, que es enero, febrero, marzo, estamos en fechas desde enero. Hemos tocado pues en Pasto, en Ipiales, en Popayán, en Tuluá, en Cali, en Palmira, en Bogotá, pues ya esta sería la tercera fecha esta noche. Pues son fechas que se habían postergado durante un tiempo y que ya iniciando este año tratamos de organizarlo en estos tres meses. Aprovechando pues también que el anterior año lanzamos el primer sencillo del álbum Montaña de Fuego, que fue un trabajo discográfico apoyado por la gobernación de Nariño, un estímulo, tuvimos la posibilidad de grabarlo en Cali, en el estudio Black Mantra. Y de ahí para allá pues se vino organizando todo esto pues para promocionar ese sencillo que es Arista, que está en todas las plataformas digitales. Y ya pues de ahí hemos tocado en diferentes espacios. Tuvimos ahora el domingo en el Tunjuelito Territorio Rock Fest, un festival al aire libre, pues muy chévere, muy bacano tener, pues volver otra vez a los espacios abiertos, ¿no? A estos festivales. En Popayán también tuvimos un festival abierto, apoyado por el Ministerio de Cultura. Y los demás pues han sido venues que nos han recibido y que hemos tenido la oportunidad también de conocer a propuestas bastante interesantes para también ubicar pues a Pasto como un sitio de llegada, ¿no? Somos también gestores culturales y ahí pues nos interesa bastante conocer más agrupaciones y generar pues esa red para que Pasto sea también una ciudad de encuentro. Ok. Y con todo esto, Juliana, que ahora están volviendo a viajar y todo eso, ¿cómo ven el retomar o el resurgir, digamos, lo de toda esta industria? Porque es una industria, ¿no? O sea, la parte de la música. ¿Cómo ven todo esto? Pues, bueno, nosotros en realidad, digamos que esta gira no solo surgió porque sí, sino que también tenemos un proceso anterior. De hecho, estamos viajando desde el 2020 prácticamente. Cuando había pandemia, intentamos también como volver a ciertos espacios que estaban queriendo salir como que nadie sabía nada, no sabía cuándo se iba a acabar, no sabía si podía o no hacer eventos. Habían unos eventos que solamente eran hasta las cinco de la tarde. Entonces, por ejemplo, en Cali nos presentamos también antes, o sea, en el 2021. En el 2020 fuimos a hacer como pruebas, ¿no? Como tanteando qué es lo que está pasando, lo que tú dices, en la industria musical de los conciertos en vivo. Entonces, pues, ese es el proceso, ¿no? Y ahora nos hemos dado cuenta que es un resurgir, pero, digamos, no volver a lo anterior. No es una devuelta a comer antes, sino que hay un proceso de avance de las cosas. Por ejemplo, la utilidad de las redes y de los medios de comunicación se ha visto potencializada por este hecho de la pandemia y eso se observa también incluso en las cosas en vivo. Entonces, la gente está más pendiente como de las comunicaciones, de los medios y se entera más de que existen estas movidas. Entonces, nos ha ido muy bien en ese sentido. La gente sí ha ido, la gente quiere volver, o sea, a presenciar, porque los conciertos en vivo es eso, no es una experiencia. No es solamente ir y escuchar la música, porque para eso tengo un reproductor de música. Lo que quiero es una experiencia. Una vivencia. Una vivencia. Entonces, la gente quiere volver a sentir ese contacto visual y cercano, próximo con los artistas. Y eso lo vimos en casi, no, en todos los conciertos que hemos tenido, tanto en Benoes como en conciertos grandes. La gente siempre se acerca. Al final de todo se acerca, nos habla, quiere enterarse más, dónde los encuentro, me gusta su música. Y nosotros decimos, esto es lo que queremos, o sea, hacer esta tulpa, este diálogo con ustedes. Pueden inscribirnos, pueden, no sé, y no exactamente música también. O sea, si quieren escribirnos de alguna otra cosa también. O sea, es como generar esos lazos de amistad también con la gente. Bueno, y el... Alex, antes de... y para los tres, para Juliana y para Juan, digamos que a todos, a todos nos tocó esto, porque había mucha gente muy reacia a lo digital y a las redes. Pero cuando llegó la pandemia, ¿te gustó o no? Te tocaba. Claro. Ustedes, ¿cómo, de 1 a 10, en cuánto estaban, digamos, en redes sociales y después de pandemia, ¿en cuánto quedaron? Bueno, pues, yo diría que la parte digital antes de pandemia, pues, estaba como en un 2, un 3, pues, teníamos fanpage, ¿no? Es más, habían como unos líos que nos hizo caer en cuenta una persona, pues, que nos ayudó mucho como en esta nueva identidad de búsqueda del nombre y era que, por ejemplo, teníamos dos cuentas de Spotify, un SoundCloud desactualizado desde el 2012, un canal de YouTube duplicado por ahí. Entonces, todas las redes, mejor dicho, estaban fatales, ¿no? Pero, pues, ya después de pandemia, uno ya no puede salir como a tocar los venues de paso y de ninguna ciudad, pues, también se nos estancó una gira al Ecuador que teníamos en ese año justo. Ya hemos programado como cuatro lugares para caer a Ecuador y, ta, llega la pandemia y, pues, con la tristeza de decir, no, no vamos a poder viajar, pues, ya que se le va a hacer. Pero ya en pandemia, pues, la posibilidad, como les comentaba, de entender también nuevas herramientas como las videollamadas, ¿no? Las videoconferencias. Entonces, nos dio la posibilidad de hablar con gente que tal vez antes de pandemia tendríamos, pues, que ir a la ciudad, ¿no? A Medellín o a Bogotá. Conocimos en Medellín el altavoz a una persona muy importante para el proceso de la banda, para este nuevo proceso y, pues, nosotros decíamos, no, para volver a hablar con él tendríamos que ir, pues, a Bogotá, a Medellín, pero, pues, lo buscamos y por medio de videollamadas nos ayudó muchísimo a replantearnos, a decir, bueno, ustedes como territorio tienen mucho que decir como personas en un territorio tan importante como Pasto, como el nudo de los pastos, como el encuentro de las tres regiones, porque Pasto, pues, es eso, ese encuentro entre lo amazónico, lo andino y lo pacífico, la zona pacífica. Entonces, ¿por qué un nombre en inglés? Y desde ahí, pues, ya empezamos como ese laboratorio de introspección, a ver qué es lo que somos nosotros, qué es lo que queremos decir. Por ejemplo, de mi parte, pues, yo nací en Buesaco, que es un poblado, pues, a dos, tres horas de Pasto y, pues, es rodeado de montañas. O sea, eso es... Un cañón. Un cañón, sí, es un cañón, exactamente. Es el cañón de Juanambú. Entonces, ahí, por ejemplo, uno... Yo me ponía a pensar y decía, en ese entonces, pues, ¿qué era lo que yo quería hacer, no? En Buesaco, pues, en las fiestas carnaval de negros y blancos, es los mayores con sus guitarras y todos atrás de ellos para seguir la fiesta, ¿no? Porque cuando yo era niño, pues, allá no había todavía energía. Entonces, eran los mayores ir con sus guitarras y todos atrás, de casa en casa, y era el compartir. Entonces, dijimos, bueno, nosotros queremos hacer eso, queremos ir de veno en veno y de ciudad en ciudad compartiendo lo que nosotros hacemos y se redescubrió, pues, ese de la tulpa, ¿no? Las tres piedras en donde el fuego, empieza el fuego, el calor del fuego, se reúne la gente y empieza, pues, a hablar de cosas cotidianas, ¿no? Muchas veces, tal vez sin importancia, pero qué chévere, pues, volver a ese encuentro o cómo estamos ahorita, pues, en este círculo, ¿no? El círculo del compartir. Y eso fue, ya, pues, nos despertó esa chispa de decir, sí, queremos llamarnos las tres piedras. Y todo eso, pues, fue en pandemia. O sea, el encerrón también fue un encerrón interno, ¿no? Claro. De crecimiento. De crecimiento, exacto. Entonces, hoy en día, pues, ya, pues, como tú lo decías, estuvimos en un festival en varios festivales online, grabamos desde nuestras casas, también la necesidad de producir nosotros mismos, porque, pues, ya muy difícil ir a la casa del productor o al estudio, porque el estudio dijo, no, yo ya cerré, yo no quiero tener contacto con nadie. Y en, y en, y en, y antes de pandemia, normalmente en, en Pasto, ¿quién era el productor de ustedes? ¿Dónde grababan? Nosotros grabábamos, pues, varios, ¿no? En varios estudios, pues, en Moodball Records con Mauricio Landazuri, un amigo, pues, que ha estado siempre desde el inicio con la banda. Con él grabábamos, también tenía la intención de grabar con Wilson Benoides, ajá, del estudio Wisse, de Wilson Estrellas, pero sí habíamos tenido como esa intención, ya este álbum lo grabábamos en Cali, ya por aprender, ¿no? Por entender, pues, esta, esta dinámica del punk y el rock latinoamericano, porque en realidad Black Mantra es como la casa del punk y el rock en Colombia, ¿sí? Entonces, pues, ya llegó la pandemia y nos tocó, pues, sesiones virtuales, de escucha, así, pues, un poco cortado, y ahí nace también la intención de, de producir nuestro propio material, de producir nuestros propios contenidos y, y de tener, pues, las redes actualizadas. Ya entonces un festival en Chile nos dice, bueno, chicos, queremos tenerlos acá, pero ¿cómo los encontramos en redes? La gente seguramente los va a buscar y vamos a ver nuestras redes y toca actualizarlas, bueno. Entonces, ahora actualmente ya, ya, ya hacemos más conciencia de los espacios virtuales de la banda, porque ya son una necesidad bastante fuerte. Este tipo de situaciones, pues, amerita, pues, tener estos espacios virtuales, pues, siempre actualizados, con buen contenido, con buen material, y eso nos ha ayudado muchísimo porque es nuestra vitrina también, ¿no? Y Juliana, de, 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 de uno a diez, ¿en cuánto estabas tú en tecnología? Solo dime un número de uno a diez en, pues, ¿qué tan tecnológica eras? La verdad es que no me gustaba mucho estar en el celular a mí, porque era como apática, era apática eso, porque yo me lo pasaba en los ensayos, ensayaderos de, de todo, de música, de, de, de teatro, entonces casi que no tenía contacto con lo digital. Entonces, pero sí, sí conocía muchas cosas, más que todo por mi hija, porque a ella sí es, le encanta lo digital, anda ahí metidas, influencer y todo eso. Entonces, eh, yo tenía por ahí un cinco, digamos, de conocimiento y de contacto con, con esto, pero ahora con la banda sí me ha tocado obligado, liderar eso, sí. Ah, sí, ella es la que, la que organiza las redes. Y Juan. Pues, yo diría que un siete, pero no, o sea, no en contacto con los equipos, sino, pues, yo siempre. Sí conocías. Sí, me gusta mucho leer artículos de cualquier cosa, entonces, sí tenía como, ah, ve, esto es un streaming, esto es una, como, videollamada y estas plataformas. Ok. Sí, ya conocía, pero nunca había interactuado con esas cosas. ¿Y se les complicó mucho el primer toque o invitación que tuvieron con digital? Bueno, digamos que yo siempre, mejor dicho, me levanto y estoy pensando en la banda, ¿no? Y cuando llegó la pandemia y pues todo se truncó, entonces mi cabeza daba muchas vueltas, entonces decía llora, coma cerca, empecé a investigar mucho, tal, 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 entonces mire los streaming. Y pues nosotros tenemos un festival en Pasto que se llama el Background Fest, pues es un festival independiente nuestro. Entonces, claro, pues ahí me entró la, 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 la tarea, pues de investigar cómo podríamos seguir con la banda, seguir con el festival, pero en pandemia. Entonces, pues yo tenía un dinero por ahí errado, compramos cámaras, compramos el Aten, el Switch, compramos la consola, tal, 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 y el primer concierto virtual, pues lo produjimos nosotros. En realidad fuimos, conectamos las cosas que habíamos comprado, y grabamos nosotros mismos, y ahí aprender a producir, pues Juliana ya conocía de cámaras y todo eso. Y fue bueno porque pues en Pasto fuimos de los primeros, pues por decirlo así, de los primeros, qué se puede decir, como empresarios, microempresarios que empezamos con los streaming. Con el streaming. Para las bandas y todo eso, entonces. ¿Y dónde, dónde, el público, que obviamente le gusta escuchar y mirar bandas, ¿dónde quedó ese material colgado? ¿Dónde pueden ver? Eso está en Background Fest, hay un material colgado, pues es nuestro festival. También Carnaval de Negros y Blancos se hizo virtual, entonces está en la fanpage de Carnaval de Negros y Blancos todos. Nosotros en nuestro perfil, en nuestro canal de YouTube tenemos nuestra presentación en Carnaval de Negros y Blancos colgada. Pues hay material por ahí, ¿no? Sí, más que todo las redes principales son como Facebook y YouTube. O sea, en estas dos pueden encontrar en Background Fest y Las Tres Piedras y, bueno, y Rock Carnaval y Galeras Rock. Siempre hay streamings de las bandas allí. Todo lo que queda de pandemia. En YouTube, Juliana, ¿cómo los encuentran en YouTube? ¿Cómo están en YouTube en redes sociales? En YouTube nos llamamos Las Tres Piedras Oficial. Es como la cuenta. Ajá, el canal. El canal. ¿Y en las otras redes? En Facebook y en Instagram es arrobalastrespiedras.band. Y, bueno, y en Spotify es Las Tres Piedras. Entonces. El público, el público que, digamoslo porque de una u otra forma entran a ser bandas, digamoslo, experimentales, ¿no? De rock. Cuando van a escuchar Las Tres Piedras o buscan Las Tres Piedras, ¿con qué se van a encontrar a nivel sonoro? Pues se encuentran con... Primero, pues buscan la guitarra, ¿no? Eso siempre pasa. Entonces, que no hay guitarra, pero la escuchan. Entonces, y no solo pues en nuestras redes, sino en los conciertos. En Tunjuelito el domingo pues se acercaron muchos chicos a averiguar. ¿Y dónde está la guitarra? ¿La pregrabas o qué haces? No, yo la toco en vivo, es el bajo, es lo que suena, es un bajo. Eso es lo primero. Lo segundo, pues se van a encontrar con mucho ruido, con muchas disonancias, pero también pues con cosas, digamos, que son nuestras, ¿no? O sea, que son nuestras que queremos compartirlas, o sea, emociones. Igual es una banda muy joven, ¿no? Que apenas está, yo creo que están buscando, están buscando un sonido y están madurando eso, están amarrando. Sí, estamos, o sea, hoy en día las canciones que nosotros proponemos son como de muchas cosas, o sea, como canciones muy explosivas y de repente una canción muy suave o muy atmosférica. Y claro, es una búsqueda, pero no es una búsqueda como de un sonido, de lograr un sonido pues como propio, sino más bien es una búsqueda de sacar lo que tenemos detrás y sale así como suave, pues también. Si sale pesado, rockero, metalero, también. O sea, no nos queremos encasillar en que es una banda de rock o es una banda de metal. No nos gustaría pues llegar a ese punto, ¿no? Claro. De hecho hay dos cosas importantes. La primera es que si hay un sonido, digamos, si queremos, si sabemos cómo queremos sonar en cuanto a lo técnico, ¿no? O sea, que sea muy claro, que aquí se escuche un ruido, que haya nivelaciones de las ondas. O sea, eso sí lo tenemos un poco claro, pero sí también, o sea, la claridad de la experimentación también está. Es decir, no estamos experimentando sin un rumbo, sino que sabemos que queremos experimentar justamente las emociones, porque reconocemos que, por ejemplo, el ser humano no es algo estático y que siempre va a permanecer en una línea, sino que yo puedo estar por la mañana muy feliz y a la tarde puedo estar rabiático y puedo estar triste. Y así mismo es nuestra música. O sea, en un momento puedes llegar y escuchar las tres piedras y estar tranquilo y feliz, pero cuando tengas rabia puedes también escuchar las tres piedras que vas a encontrar un desfogue de energía bien fuerte. Entonces, eso es como entendernos como seres humanos que tenemos esa variabilidad y también lo que dice Alex, encasillarnos como muy en algo, en un género en específico, sino que nosotros le llamamos post-rock simplemente es por el tiempo, ¿no? Porque como el tiempo moderno, el postmoderno, ¿no? Modernismo, postmodernismo, así mismo está el rock. O sea, hay un tiempo en que se estructuró el rock de cierta manera y ahora en estos tiempos es como post-rock por eso, porque hay una experimentación de sonidos, de diferentes géneros que se juntan, fusiones. Entonces, eso es como lo que hacemos. O sea, y el, y el, y el, bueno, eso es una parte sonora, pero ahí Juliana entra ya, digamos lo que creo que es la parte visual y de puesta en escena. ¿Con qué se encuentran cuando alguien nos va a ver? Bueno, la verdad es siempre hemos querido que sea algo muy sincero. O sea, esa es nuestra palabra honesto y sincero. Eso es lo principal para mí. Yo siempre les digo, o sea, nosotros tenemos es que, o sea, es lo que hemos hecho, es lo que queremos decir y todo eso es sinceridad. No podemos figurar ser nada ni pretender ser nada más de lo que somos. Y eso que somos es importante y valioso, así que eso es lo que lo ponemos en escena. Entonces, nuestro show, digamos, se basa como en esa, en ese sentir de las canciones y la sinceridad del quererlas interpretar en ese momento y de compartir ese presente con las personas que están allí. Pero, digamos, y en la parte visual, ¿con qué se encuentran? Ya, en la parte visual, bueno, tenemos como lo de nuestro territorio está presente siempre. Entonces, siempre va a haber, por ejemplo, tanto como figuras de petroglifos y cosas así en un momento, como la fuerza del rock. Sí, yo miren algunos videos con video-ins o con cosas que trabajan. Sí, tenemos también, digamos, en la parte de las visuales, en los shows en vivo, tenemos algo especial que son fenómenos naturales, porque nos gusta como eso, ¿no? La potencia como de la naturaleza. Entonces, por ejemplo, un desvanecimiento de hielo, una explosión del volcán, que es como nuestro sentir, el fuego ahí latiendo, un sol vibrando, o sea, estas cosas que son como el resplandor de cada fenómeno natural, es como lo que nosotros sentimos. Entonces, eso potencia, digamos, un poco el discurso que nosotros manejamos a nivel musical y de la puesta en escena. Digamos que las visuales refuerzan eso, ese poder de la naturaleza. Ok. Es interesante, Juan. También está como, a veces hemos colaborado con el Diablo de Obonuco, que también pues es un proyecto muy bonito que él tiene para rescatar esa tradición que se tenía allá y pues también es una propuesta, ¿no? Bien diferente. Cuando lo hemos hecho, la gente como que queda pasada porque nunca habían, o sea, él danza al ritmo de lo que estamos haciendo nosotros. Entonces, es como algo, un performance que rompe un poquito con esa tradición de ese Diablo también, ¿no? Bueno, un placer haberlos tenido acá. O sea, honestamente no conocí el trabajo de ustedes, porque te digo, o sea, llega tanta banda, tanta música y lo que hablamos ahora cuando nos tomamos el café, está desactualizado, porque obviamente hoy en día salen muchas bandas. Yo no sé cuántas, ustedes hacen, ¿cuántas bandas hay en pasto de rock? Pues el festival, por ejemplo, el Rock Carnaval recibió propuestas de unas 70 agrupaciones. Pues de todo, ¿no? Nuevas, viejas. Bueno, nosotros como, pues yo estoy vinculado al Carnaval de Negros y Blancos como director artístico y recibimos, pues no solo de rock, sino de toda la música, contratamos a 155 agrupaciones, pues que son las que ya están abanderando, pero aparte de esas ahí, uff. Claro. Y Pasa es un semillero de músicos grandísimo para todo Colombia y para todo el mundo. Bueno, chicos, ahora queremos dejarlos que se despiden y que hagan una invitación nuevamente a las redes sociales, donde los pueden seguir. Quieren a esta cámara, lo pueden hacer, pueden hacer su invitación. Listo. Bueno, pues agradecemos este espacio y también les recordamos que pueden seguir este sentir de las tres piedras en Instagram, en Facebook, en YouTube, en todas las plataformas musicales, también nos encontramos, como las tres piedras punto band. Entonces, los esperamos por allá. Si quieren escribirnos, háganlo sin demor, escucharnos, lo que quieran, ahí estamos disponibles para ustedes. Bueno, un placer haberlos tenido acá. Soy William Mesa, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba canal boxmove y los esperamos en una próxima entrevista. Un gran abrazo.